El futbolista catracho Anthony el Chocolozano logró el ascenso a primera división de España con su equipo el Cádiz. Este histórico equipo de España logró regresar a la liga de primera división después de 15 años de estar ausentes y el futbolista catracho el Chocolozano se convirtió en una pieza clave en la última fase de este torneo para lograr el ascenso con su equipo marcando 10 goles en toda la temporada tres de ellos fueron vitales para darle el triunfo a su equipo en juegos determinantes. El futbolista catracho es propiedad del Girona FC por el cual por un acuerdo en una cláusula del contrato el Cádiz deberá ejercer su compra y de esta forma también el futbolista catracho asegura su participación en la liga de primera división de España este sería su retorno ya que anteriormente lo hizo con el Girona FC. Estamos en primera, vamos arriba, el gitano es el mejor. Habrá que contar algún día la entrevistoria de cómo llega el Chocolozano a Cádiz, que ahí tú tienes mucho que ver. Pero al Choco hay que darle, hombre, un poquito de mérito del tramo final cuando hacía falta oxígeno sacó lo que había que sacar. La verdad que no ha hecho rubir a primera, el confinamiento ha venido bien al cabrón, no vea, le ha metido un gol en su vida y en el confinamiento hizo la de una semana cuatro goles. La verdad que no ha dado la centrada primera. Ha sido él, hermano, ha sido él y gracias a mí que lo traje. Choco, los goles clave son tuyos, todo hay que decirlo. Son del equipo, pero tú tienes mucho que ver. Yo creo que aquí todos tenemos importancia, todos lo hemos hecho bien y esto es un trabajo de todos. Todos nos hemos ganado el derecho a estar en primera división y hay que celebrarlo por lo más alto. Bueno, el año que viene estás en Cádiz, ya eso lo podemos decir. Sí, claro. Tres años me vas a tener que aguantar aquí. Tres años, tres años más. Y falta aquí, Alfredo. Alfredo, falta tú aquí, papi. Siempre, siempre. La verdad que la gente de Honduras ha estado muy pendiente, todo el mundo comentando y apoyando desde Honduras. La verdad que se siente el apoyo. Las maras, hermano, las maras. ¿De quién te acuerdas ahora mismo? ¿De toda tu familia que está en Honduras? No, no, de mi familia, obviamente de mi madre, de mi padre y toda la gente que está ahí pendiente, todos mis amigos que están ahí en Honduras comentando. Aprobe, me iría, estar allí siempre, siempre activo. A disfrutarlos, chavales. ¡Gracias, las titanes! ¡Los queremos! ¡Oé! ¡A Primera! 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 ¡Oé! Gracias por ver el video.